Primero darle gracias a Dios a los compañeros, creo que hicimos un excelente trabajo, creo que el equipo propuso, lastimosamente nos cobran un error al segundo tiempo y creo que es notorio jugar con 10, creo que eso nos costó quizás el empate porque como te diste cuenta fue un error donde ellos cobran muy bien y a Fito no se les puede dar esa ventaja. Entonces, a pesar que tuvimos uno menos, creo que buscamos el partido, intentamos, luchamos, guerreamos y mi persona tuvo una muy clara donde no se concretó y toca seguir trabajando, todavía quedan 90 minutos para reaccionar y creo que tenemos equipo como te diste cuenta para competirle a la alianza. ¿El empate deja la serie abierta? Sí, todavía hay 90 minutos, aunque nosotros no hubiéramos llevado la victoria, sabíamos que todavía quedan 90 minutos, no está nada escrito, estamos en empate, todavía está la serie muy abierta, el día domingo trataremos de ir a buscar el partido porque tenemos con qué y pienso que el grupo está muy motivado y mantiene la ilusión intacta. Bueno, ¿qué puede decir del segundo tiempo donde en los últimos 10 minutos ustedes se arreciaron para buscar el gané? Sí, sabíamos que estábamos en casa y queríamos una victoria, creo que el equipo propuso, creo que el equipo intentó, hasta los últimos tuvimos dos o tres ya en el segundo tiempo donde fácilmente no podíamos llevar el resultado, pero así es el fútbol, creo que todavía la serie está abierta, toca enfocarnos y prepararnos de la mejor manera para lo que se viene porque, como te dije, todavía la serie está abierta, el equipo está motivado al 100 y se mantiene la ilusión intacta. En parte de lo que nos ha dicho Edgar Medano, ahí a los diferentes medios de comunicación que estamos trabajando con él. Los 90 minutos va a ser importante, sabemos que a la alianza no le podemos dar ventaja, pero también tenemos equipo donde somos jóvenes, pero también tenemos sueños, tenemos ganas, tenemos deseos de crecer y creo que el equipo se está preparando de cara a lo que se viene. Todavía no hay nada escrito, de la historia, con la historia, como digo, el profesor no se juega y somos 11 contra 11 en el terreno de juego y que este mejor se va a llevar el partido y creo que el equipo, como te dije, tratará de buscar la clasificación en el Cucatrán. Hizo falta en parte de lo que dice Edgar Medano. Como Edna Orellana, otro compañero que hubieran expulsado, son 10 contra la alianza, no se puede jugar con uno menos, creo que el equipo guerrilloso supo mantener ese hombre menos y con todo eso, un descuido, ellos nos empatan, pero eso nos quiso decir que tuviéramos la serie perdida. Tuvimos la oportunidad de llevarnos la victoria, pero este fútbol hay que seguir trabajando y corregir esos errores que nos cuesta y el grupo ya queda mañana empezar una semana para culminarle el día domingo con trabajo, sacrificio y ir a buscar porque tenemos equipo para competir y el día domingo no va a ser la excepción, creo que el 11 Deportivo va a salir a buscar, a pelear hasta lo último. Era sido mejor sacarlo el resultado de ganar, pero lastimosamente no se pudo así, así que tratar de hacer las cosas bien el domingo y pasar a la gran final. ¿Se esperaba un partido tan bravo acá en Nuevo Chapán? Sí, sí, siempre es un partido complicado, tienen muchos jóvenes con buena calidad, el equipo del 11 y la verdad que complican un poco, pero ojalá el día domingo sea diferente en el Cuscatlán. ¿Te consideras que hubo muchas piernas fuertes aquí en el partido? Sí, normal, por los dos rivales pues pegamos bastante, pero la verdad que el árbitro es el que manda adentro de la cancha, nosotros hacemos nuestro trabajo y nos vamos contentos de una cancha difícil con un empate. ¿Qué faltó de esta tarde, Chico? No, pues tal vez concretar las que tuvimos, lastimosamente no fue así, pero nos vamos contentos con el resultado que nos llevamos. ¿Este 1-1 le sirve como es para poder competir el fútbol? Claro que sí, nos sirve bastante, la verdad que venir a una cancha difícil y sacar un empate nos sirve mucho a nosotros y tratar de en nuestra cancha sellar el pase a la gran final, sabemos que no es nada fácil porque tenemos un gran rival con el que vamos a jugar. ¿Este es la primera que tocas prácticamente y metes el empate? ¿Cómo consiguieras eso? No, no, la verdad que es una ahí, la aprovechamos al máximo que pudimos anotar el gol del empate y tuvimos otras ocasiones más que no las pudimos concretar, pero contentos, como lo repito, por el resultado. Rodolfo, ¿qué te deja este empate acá? ¿Cómo se van ustedes como alianza? No, la verdad que contentos, sabemos que venimos a una cancha difícil, con un rival que intenta jugar bien al fútbol por el momento, así que contentos con el empate. ¿Se van ustedes para definir el domingo en el Cucatán? Sí, la verdad que ese es el objetivo de nosotros, nosotros tenemos que hacer un buen juego, inteligente ya, y poder ganar el partido para que podamos estar en la gran final. En tu cuenta personal, seguís marcando más goles, ¿no? Ya estás en un top 5 de los máximos históricos. Sí, la verdad que uno como delantero trabaja para eso, para tratar de meter goles, obviamente también dar asistencia, pero ahora este torneo ha sido un poco más diferente, han podido marcar más goles, y eso lo deja bien tranquilo a uno, que está haciendo las cosas bien, y vamos mejorando cada día. ¿Se ven en la final, Fito? ¿Perdón? ¿Se ven en la final? Claro que sí, ¿por qué no? Somos uno de los favoritos para estar ahí, obviamente que tenemos que demostrarlo dentro de la cancha, y el día domingo lo tenemos que hacer, y si nos gana el once, que ojalá Dios quiera que no sea así, felicitar al rival, pero nosotros estamos seguros que en nuestra cancha vamos a salir a tratar de hacer las cosas bien para poder estar en la gran final.